El desaire presidencial Corrió como reguero de polvo Las redes sociales, medios escritos, televisivos y de radiocomunicación le dieron la gran cobertura El presidente Peña Nieto no saludó a su secretario de Gobernación en un acto de relevancia oficial Para los observadores políticos y serios analistas Este desaire del presidente de la república ha motivado los comentarios más atrevidos entre la clase política de este país Sobre todo en estos momentos precisos en que la geografía nacional se encuentra en llamas ¿Qué está atrás de esta actitud ligera de un mandatario que debe ser muy cuidadoso con la investidura presidencial? La crítica ha sido muy acerva A esas alturas en que el órgano no está para boyos El presidente Peña Nieto no puede darse el lujo de romper con la institucionalidad Que lo obliga a respetar los códigos establecidos dentro de la política mexicana Yo pregunto entonces, ¿qué fue lo que pasó entre el presidente y el secretario de Gobernación? En política no hay nada casual Fuentes de inteligencia de muy alto nivel han revelado a este reportero Que las púminas internas de Miguel Ángel Osorio Chón con Luis Villegaray Se han recrudecido al grado de tener al país convulsionado y dividido Las reformas peñistas convertidas en un mercadeo entre senadores y diputados Claro que los partidos políticos han sacado raja y llevado agua a sus molinos respectivos Pero hay algo que enfureció al presidente El resultado de la reforma educativa fiscal y energética se dice Que el presidente ha sido severamente cuestionado Sobre todo porque en dichas reformas originalmente habían participado Convotados asesores académicos en la redacción Mismos que han rechazado la forma en que las reformas fueron presentadas ante el poder legislativo Las cosas se fueron recrudeciendo al grado que las leyes secundarias de la reforma educativa Incendían los ánimos de un magisterio rebelde Dispuesto a llegar a circunstancias nada recomendables Las marchas, plantones, tomas de carreteras y combates de cuerpo a cuerpo entre maestros y policías Parecen ir en aumento Y claro, a río revuelto En este rollo del problema magisterial ya lo he dicho en este espacio Los señores gobernadores no son ajenos Todos, casi todos, hacen que resuelven Y por debajo del agua le echan más leña a la hoguera Respiran por la herida Peña Nieto les dio una apuñalada en el mero centro del corazón El anuncio de que el presupuesto educativo del 2014 La nómina magisterial será pagada por el gobierno federal directamente Los trae al borde de la locura Y como si fuera poco, los señores del Coyo Blanco Le han declarado la guerra al presidente Su reforma fiscal Aunque ya pasó en la Cámara de Diputados Todavía se encuentra empantanada La política es de tiempos y de ritmos Era ciencia exacta de las circunstancias El presidente perdió las serenidades Su menosprecio hacia Milán, Osorio Ocho, lo ha delatado ¿Será acaso que ahora a su secretario de Gobernación Ya lo contempla como un enemigo que podría cambiar la historia política de este país? En política tampoco no hay nada escrito ¿Será que el huésped de los pinos ha extraviado la brújula de la sencatez? Nada es verdad, nada es mentira ¿O usted que opina? Soy de ustedes, Ravino y Saludad, David Parola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!